Ya tuve la oportunidad de jugar The Legend of Zelda Echoes of Wisdom y madre de jesús, que pinche juega se acaba de mamar Nintendo que fue tanto de lo que me gustó en apenas dos horas de juego bueno vamos a hablar de todo eso en este vídeo porque son unas primeras impresiones bien pesadas y bien pasadas de lanza, así que vamonos comenzando con este vídeo y bienvenidos nuevamente al canal del coche y bueno como en cada vídeo me gustaría que me dejaras en comentarios si tu ya jugaste The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, lo quieres jugar que te está pareciendo, todo eso me lo dejas por favor en los comentarios y simplemente quiero también afirmar que no va a haber ningún tipo de spoiler en este vídeo simplemente es un primeras impresiones tras poco más de dos horas estar jugando este videojuego porque mucha gente va a decir hoy no me quiero spoilear coche no mames por eso no voy a olvidar, tranquilo no va a haber spoilers más de lo que ya se sabe que es el de la protagonista, que el link no está entonces eso, todo lo he visto en los trailers por así decirlo entonces a ver, como comienzo a hablar de este juego que me ha parecido de lo mejor que ha salido en 2024 y ojo, ya sé que van a decir ah no mames coche, se lo estás dejando nueva Nintendo no te lo juro en serio, siempre lo he dicho, los juegos que están bien diseñados los juegos que realmente supieron hacer las cosas bien así te entretienen, así te enganchan, así hacen que no quieras parar de jugar y The Legend of Zelda Echoes of Wisdom es sin duda uno de esos videojuegos se los juro, dos horas me bastaron para darme cuenta que este juego es súper especial y toda la gente que le estuvo diciendo juego menor, quiero ver sus caras de payaso porque de verdad no sabía yo decirles decir, wey que mal que por pensar que es un juego menor no le des la oportunidad, vean tan solo la portada la portada es preciosa wey la voy a poner así porque si no la luz se la va a comer toda pero vean la portada es preciosa pre-ciosa, te lo juro de las portadas más bonitas de por si The Legend of Zelda es una saga que sus portadas son muy muy bonitas salvo unas cuantas como personalmente a mi no me gusta tanto la de Phantom Hourglass ni la de Spirit Strike pero no dejan de tener su estilo entonces, que les voy a decir primero quiero comenzar con la mecánica principal de este juego la clonación y el aprendizaje fíjense, yo llevaba 10 minutos de juego y yo ya sabía como se brincaba como se escondía como golpeabas como girabas y lo más importante como aprendías y clonabas en 10 minutos de juego que juego en menos de 10 minutos ya te enseñó casi todo hay veces que el tutorial tarda hasta 40 minutos y tú de wey para que tanto pues ni que fuera yo a consulta en el IMSS no, o sea, por qué chingados te tardas tanto entonces, sí que la verdad es un juego que se tomaron muy en cuenta cómo hacer las cosas bien y lo mejor de todo que lo lograron en menos de 10 minutos yo ya estaba disfrutando el videojuego yo ya lo estaba disfrutando porque su mecánica principal es muy adictiva y la gente que estaba viendo porque eso lo jugamos en stream completamente en vivo viernes, sábado y domingo la gente me está diciendo wey, se ve entretenidísimo el juego ya lo quiero jugar y sí la verdad es que sí es muy entretenido esa mecánica de aprender y de clonar es ideal para cualquier persona que tiene mucha imaginación de hecho algo me pasó muy curioso había una parte en la que yo dije no mames cómo subo aquí y estaba el Fer un saludo Fer cómo estás carnal y me dice wey por qué no utilizas hay un objeto una araña como monito que lanza una telaraña para arriba y yo de ah pues sí qué pendejo y ya lo hice y pasé en corto y luego en otro lugar sí hice un chingo de camas o sea nada más pueden como cuatro pero si las acomodas bien haces una buena escalera y ya así y subí en chinga o sea realmente ve cómo o sea fue un problema similar era subir pero de dos formas distintas y el juego te lo dio o sea ni siquiera fue así como de que oye wey consejo usa las camas usa las mesas no 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 fue como de que wey tienes que subir ahí y cómo subo pues tú hazle como puedas wey y no es porque el juego no te quiera decir sino porque el juego dice wey de eso va el juego de descubrir tu propia forma de hacer las cosas entonces 10 minutos para que te enseñe todo eso para mí este juego estuvo muy cabrón wey estuvo pasadísimo de verdad ahora si le agregas que desde el primer momento te dicen wey ni Ganon ni Link van a ser importantes en la historia más que Zelda o sea entras eres Link te rifas con Ganon pasas a ser Zelda ya 5 minutos facilito y ya te dijeron que aquí el héroe no va a valer para ni mal para nada eso es algo que dices wey que cabrón que chingón o sea el juego realmente si se tomaron el tiempo de decir cuánto tiempo podemos o tenemos permitido para que un jugador se enganche en Machine 10 minutos y no les estoy bromeando vayan a ver mi gameplay y van a ver que en 10 minutos yo estoy así porque el juego es divertido es entretenido y es lo que muchas empresas no entienden es lo que yo siempre les he dicho los juegos de Nintendo ustedes van a decir ah no mames con este pinche coche se la dejas nueva a Nintendo pues es que no es que se la deje nueva realmente esto es lo que hace a Nintendo Nintendo sí que tenemos compañías como Playstation Xbox EA Ubisoft que hacen juegos muy buenos y los hacen ultra mega realistas pero muchos de ellos fallan en cosas primordiales que Nintendo ya domina de pe a pa que son 10 minutos para que tú te sientas enganchado al juego un tutorial de 40 minutos no me sirve y luego menú tras menú tras menú tras menú que tanto ven este menú o sea el juego es muy minimalista y ya te engancha con eso y de verdad que lo disfrutas muchísimo de verdad te lo juro es una historia súper simple de que ah ok venía el héroe valió gorros el malo lo atrapó también en una oscuridad que parece ser que está creciendo a cada momento ahora toca a la princesa Zelda salvar el día ya ahí está tu argumento en menos de un minuto contado y es el argumento principal o sea para que no van a decir ay coches que resumiste muchas cosas no huevos es el argumento principal te lo juro es buenísimo y son cosas que Nintendo ya domina y eso es por lo que mucha gente y me incluyo disfrutamos como niños chiquitos juegos de Nintendo y van a decir ustedes ay pero es que tú nada más puro de Nintendo no también he hablado bien de otras consolas de otros videojuegos por decir un ejemplo Astro Boy también un ejemplo de cuando se hacen bien las cosas el juego engancha rápido Astro Boy es un juego que te engancha rápido ¿por qué? porque sigue las bases impuestas por Nintendo así de fácil entonces de verdad que este juego me ha sorprendido en dos horas yo tenía el hype aquí te lo juro pero ahorita mi hype está acá ahorita terminando de grabar este video que ustedes están viendo yo voy a seguir jugando a mí me vale gorro la neta ¿por qué? porque lo quiero seguir jugando porque me interesa seguirlo jugando porque quiero explorar su mundo quiero ver qué tanto es posible y hasta dónde uno llega con su propia imaginación y hay mucha gente que me va a decir ay no pues qué flojera poner camas yo creo que si tú entiendes que la diversión recae en cómo resuelves el problema sino en la propia solución sino cómo es el proceso creo que puedes entender que el juego es muy divertido obviamente aquí recaemos en el que ay sí pero no es 4K ultra realista realmente no lo necesita el estilo chibi les quedó perfecto un estilo muy a lo Link's Awakening porque mucha gente dice no es que no quiero que pase lo de Link's Awakening Link's Awakening tiene un arte precioso tiene un estilo de arte precioso el chibi le quedó con madre si tú pudiste jugar la versión de Game Boy cosa que yo no pude el de Switch te va como anillo al dedo y hay gente que jugó el de Game Boy y dice yo prefiero jugar mil veces el de Nintendo Switch porque está bien hecho tiene caídas de frame rate sí claro ahorita no tuve yo ningún problema con el frame rate en The Legend of Zelda y aunque los tuviera me valdría 3 kilos de Ñonga ¿por qué? porque no vengo a buscar cuadros no vengo a buscar 30 cuadros por segundo 60 cuadros por segundo a mí eso me vale gorro entonces realmente es un juego muy entretenido es un juego que si tú entiendes lo que el juego te quiere dar vas a estar súper enganchado créanme que estas dos horitas simplemente fueron así como como han visto ese meme que están como dos personas y están comiendo como de una sola ¿no? que están así que comiendo y el de atrás se va ¿no? de que lo jalan así estoy yo y de momento me jalan a la verga entonces este juego de verdad o sea como lo digo yo tenía el hype muy elevado pero ahorita explotó realmente es un juego divertido es un juego bien hecho es un juego que realmente creo que va a pasar a la historia como uno de los mejores juegos de Zelda o spin-offs de Zelda y toda la gente que lo criticó en su momento por decir es un Zelda menor van a tener que comerse con papas esas palabras te lo juro porque de verdad es algo que tú dices güey ¿cómo es posible que lo despreciaras antes de salir? y ahorita que salió se han de estar llevando las chascas de su vida porque el juego es buenísimo porque el juego cumple porque el juego tiene las bases porque el juego es divertido y eso es lo más importante un juego un videojuego debe de entretener hay mucha gente que el entretenimiento es que le pongan retos ah pues sabes que me voy a pasar el Den Ring con solo tal clase ah sabes que me voy a pasar tal videojuego con solo un piano o sea eso es un videojuego un videojuego que te debe de poder entretener si tú ya le quieres poner otras cosas adelante entonces este juego lo logró este juego de verdad es buenísimo me encantó en todos los aspectos en el aspecto chive en el aspecto sonoro en el aspecto sonoro sabemos lo de siempre The Legend of Zelda nunca falla por eso tampoco no lo menciono porque realmente nunca falla es muy bueno es demasiado bueno me atrevería a decir yo entonces en ese apartado Zelda es muy 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 raro que llegue a fallar por eso tampoco no lo mencioné pero lo que sí les puedo decir es de que este juego para mí es ya un imprescindible de Nintendo Switch y un imprescindible de tu 2024 y llegó todavía un chavo que si no mal recuerdo creo que se llamaba Oscar no me acuerdo si lo demás este todo el nombre completo y me dijo güey cómo es posible que Nintendo Switch me entretenga más que otras consolas que tengo yo tampoco lo sé yo tampoco lo sé y de hecho ustedes lo están viendo Xbox, Playstation Gamecube y todos los demás obviamente no está por encima de Gamecube pero sí que es cierto que ahorita la consola que más juego es Nintendo Switch ¿por qué? porque me entretiene y hace lo que realmente muchas otras compañías no han logrado hacer sacar juegos que te enganchen así de fácil la verdad este juegazo no les voy a mentir si lo tienen que jugar tienen que vivir esa experiencia y no porque yo se los diga ah no mames pinche nintendero güey me quieres ver la cara no amigo realmente dale una oportunidad créeme que no te vas a arrepentir para nada porque es una experiencia es como en su momento Breath of the Wild yo les dije en su momento no me crean juéguenlo y hubo gente que me dijo güey wow qué experiencia tuve una aventura súper épica nada más amigo nada más con eso con eso y te puedo apostar que va a pasar lo mismo que en Breath of the Wild yo resolví los puzles de una forma y si ahorita voy y le pregunto a alguien más ¿cómo resolviste los puzles? me va a decir de otra forma totalmente distinta entonces su aventura y no es la misma ¿te dan cuenta? puede que algunos puzles de algunas personas lleguemos a pensar igual pero ¿cuál es la probabilidad? de verdad no me defraudó no me defraudó para nada es un juego muy bien hecho un juego muy construido es un juego bien planeado es un juego bien pensado es un juego que realmente está cumpliendo su función y no me quiero ni imaginar qué voy a decir en el análisis cuando lo termine el videojuego porque hay muchísimos es un mundo abierto totalmente para explorar para buscar para decir ah mira por aquí ah mira por allá así de fácil bueno gente pues estas fueron mis primeras impresiones espero que les hayan gustado o sea como les digo hay muchas cosas y que hay que explorar en este juego hay que hacer hay que recuperar hay que ver hay que hacer en todo ¿por qué? pues porque es un juego muy grande es un juego que tiene un mundo muy muy grande no al tamaño de Breath of the Wild ni tampoco al tamaño de Tears of the Kingdom porque si podemos hacer o sea tampoco no es tan grande pero si es grande a su medida y eso es algo bien bien importante y que mucha gente no logra entender entonces de verdad que juéguenlo denle una oportunidad a mí me encantó dos horitas de juego me bastaron y me sobraron para yo decir que pinche juegazo juegazo se acaba de de mamar Nintendo en todos los aspectos entonces esas son mis primeras impresiones espero no haber sido tan tan este maniático con este juego pero de verdad créanme que vale toda la pena del mundo imprescindible sin duda alguna dos horitas es para que ustedes me van a entender si ustedes lo juegan van a decir ah no mames pichicuche tiene razón pero bueno gente voy leyendo sus impresiones obviamente sin spoiler por favor en la caja de los comentarios y también le agradezco a los miembros del canal y a todas las personas que se vieron este video completo se los agradezco muchísimo recuerden que si me ayudan muchísimo suscribiéndose activando la campana dejando un poderoso like y bueno pues las primeras impresiones aquí están estaba muy ansioso de hacer este video y te lo juro que lo estoy haciendo con toda la alegría del mundo porque no me defraudó ese era como que yo tenía ya el hype aquí y de verdad dije no no quiero que me defraude no quiero o sea tenía yo ese miedo dije no mami no quiero que me defraude y no me defraudó para nada para nada de hecho hasta en cambio fue como de creo que no tuve el hype suficiente tuve que haber elevado más el hype porque la verdad el juego vale mucho la pena pero bueno gente pues ahora sí que como me gustaría leer sus primeras impresiones obviamente no dejen spoilers porque hay mucha banda que no lo ha jugado no lo va a jugar no lo quiere jugar etc etc entonces no hay que ser gacho con la banda simplemente digan que les está pareciendo el juego porfa entonces nos estamos viendo banda pues muchas gracias a todos ya se la saben yo soy coche y una última cosa antes de irme disfruta los videojuegos los videojuegos ¡Gracias!